El amor al oculto El amor al oculto El amor al oculto Y varás ya los goces del amor El viento pasional te batió el alma No escalarás las cumbres ya del júbilo Ni al seno del dolor descenderás Ya nunca más Amaste amiga Pero nunca más Tu alma encenderá en llamas azules Fuiste Cual prado de marchita hierba El fuego te abrazó En breves instantes La llama Las ingenuas nubes negras Dieron miedo a las aves Que hacia el cielo Se alzaron dando téticos grasnidos O si volviesen No Ya no arderás De amor jamás Amaste amiga Pero nunca más Escucharás las voces del amor Tu corazón es como un niño lazo Que se sienta en el banco de la escuela Nostálgico de juego Y de aire libre Nadie te evocará ya aquellos tiempos Serás cual solitario guardián Ni han de hablarte Ni tú responderás Ya nunca más Él se ha alejado hija Él se ha alejado Y con él los encantos del amor Él Al que amaste cuando te enseñara Alzarte en alas del amor al cielo Él Al que amaste Tal como si El único asilo en el bullizo ciudadano Fues aquel que te supo el ofrecer Ya se ha alejado el único que supo De tu hondo corazón Abrir las puertas Una cosa te quiero ahora rogar No arrojes sobre mí El peso del odio ¿No es lo más débil? ¡Ay! De lo más débil Corazón humano ¿Cómo quieres que viva el mío Bajo el triste peso de tus ideas Dando pena al prójimo? Oh amigo mío Si matarme quieres No busques dagas Soga ni veneno Dime solo que anhelas Que me aleje De las verdes praderas de la tierra De la rica belleza de la vida Que yo descenderé Luego al sepulcro Me enseñaste a vivir Me diste amor Y anhelas el premio Bien lo sé No ofrezcas tu odio Amo la vida No olvides Estoy segura Empero Que tendré que morir Bajo el cruel peso del odio Y anhelas el tronco Y anhelas el tronco Y anhelas el tronco ¡Suscríbete! Y anhelas el tronco ¡Suscríbete! Gracias.